Fabianita Jiménez Que me envuelve tu mirada, me desnuda y sin saberlo Me conduce a donde vayas, quiero, no quiero más Que me encuentro enloquecido, plenamente convencido Y nada me hará renunciar, sé que en tu alma me voy a quedar Que eres la magia que enciende mi amor y el gran motivo por el que yo soy La risa, el abrazo, el calor, la verdad, lo que necesito es tus ganas de amar Porque nací para ti Yo seré tu canción en medio del silencio Seré valentía si es que sientes miedo Seré melodía y poesía en tus versos El cofre en el que guardarás tus secretos Yo seré para ti sueño en la madrugada El príncipe azul en tus cuentos de hadas Palabra en tus labios, estrella en el cielo Tu ángel guardián, yo seré la dulzura Mariana y Daniel, la adoración de papá David y Stephanie, el hijo del paisa Paulina y una Alejandra Castro Te lo he dicho tantas veces Que este sentimiento crece Mientras pasa el tiempo Más te quiero, te quiero más Sin remedio enamorado Por tus besos atrapado Loco sediento de ti Burlando al mundo por verte reír Tan solo soy un lugar especial En el que puedes venir a soñar Si un día de urgencia tienes que partir Seré el equipaje que lleves en ti No va a faltarte mi amor Yo seré tu canción en medio del silencio Seré valentía si es que sientes miedo Seré melodía y poesía en tus versos El cofre en el que guardarás tus secretos Yo seré para ti sueño en la madrugada El príncipe azul en tus cuentos de hadas Palabra en tus labios estrella en el cielo Tu ángel guardián Yo seré la dulzura de tus besos Dueño de ti Tu principio y fin Tu realidad Yo seré tu canción en medio del silencio Seré valentía si es que sientes miedo Seré melodía y poesía en tus versos El cofre en el que guardarás tus secretos Yo seré tu canción en medio del silencio Seré valentía si es que sientes miedo Seré melodía y poesía en tus versos El cofre en el que guardarás tus secretos Seré para ti sueño en la madrugada El príncipe azul en tus cuentos de hadas Palabra en tus labios estrella en el cielo Tu ángel guardián Yo seré la dulzura De tus besos De tus besos